En los comienzos de los años 30, la gran depresión que afectó a gran parte del mundo occidental tenía a varios países sumidos en una profunda crisis económica y política, entre ellos Jamaica, cuyos barrios marginales vivían una dolorosa opresión social. Fue en este contexto que el príncipe Rastafari Maconan, después conocido como Hali Salasi, fue coronado como emperador Renzo de Etiopía, evento visto como la culminación de una profecía de Marcus Garvey, importante activista racial jamaiquino. Garvey creía en el panafricanismo, la propuesta de que toda la población negra del mundo debería unirse en hermandad y retomar el continente africano de los poderes blancos coloniales. Él promovió esta causa durante los 20s y los 30s y fue particularmente exitoso e influyente entre los negros de clase baja en Jamaica. El movimiento Rastafari comenzó como un entramado de religiones similares que se mantenían unidas principalmente por la idea del Sion etíope. Puesto que Etiopía fue el único país africano que escapó del colonialismo europeo y Jalil Salasi fue el único líder negro aceptado entre los reyes y reinas europeos, los primeros Rastas le consideraban como un dios encarnado. A los Rastas se les reconocía por sus dreadlocks o cabellos trenzados y en su cultura hay cuatro temas principales. Reconocimiento de la divinidad de Jalil Salasi o ya Rasta, la idea de la repatriación, la superioridad de la raza negra y sus conexiones históricas con los hijos de Israel y la conducta de temor, una postura rebelde frente a la opresión blanca. La doctrina Rastafari es altamente ecléctica, incorporando aspectos de concienciación tribal africana así como principios del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pues está ya con nosotros Raúl, vocalista de Monte Bonk, para que platicamos un poco ya 10 años en la escena musical del reggae. ¿Cómo han visto este desarrollo? Ya nos platicaba él pues cómo ha ido evolucionando y tú cómo lo has vivido estos 10 años. Pues así, primero como público, como bien decía Omar, ese festival razteca que mencionaba hace rato, yo fui de público, tenía 18 años, 17, y para mí fue increíble, ¿no? Por primera vez poder ir a un festival de reggae con bandas del DF de varias partes de México. Y yo estaba adolescente, así, una experiencia muy fuerte para mí, ahí de hecho me marcó, o sea, por ejemplo, ver a Rastrillos, ¿no? Y esa energía que manejaban en ese momento, cómo transmitían ese mensaje, a mí me influenció mucho personalmente. Como para de ahí yo decir, bueno, yo quiero hacer esto. De aquí, por aquí voy. Y ese tipo de conciertos masivos se sigue dando a nivel nacional, hay varios foros para las bandas de reggae. Sí, y ahora visitan artistas internacionales incluso, artistas de Puerto Rico, de Chile, de Argentina, de Inglaterra. Se ha diversificado. A lo mejor la escena local tuvo su boom y ahora es más, nos ha bajado un poco la escena local, pero como movimiento ya y festivales ha crecido, ya hay bandas nuevas, aún más nuevas que para nosotros son nuevas, que nosotros, como decía Omar, somos como de la segunda ola. Hay bandas incluso que para nosotros son todavía más chavos y están haciendo cosas interesantes. Pero también, Omar, platicabas, al igual que Raúl hace un rato, pues de la manera en que ha ido en descenso la escena musical a nivel estado, pues en Guadalajara. ¿Por qué? ¿Cuál es qué fenómeno? Lo que pasa es que, bueno, en la investigación que realizamos, encontramos que son como ondas, hay como unas cuatro etapas más o menos, cuando el reggae en Guadalajara empieza siendo un ritmo completamente desconocido, que se tocan en pequeñas peñas y foros muy, muy, muy pequeños, el reggae empieza a subir hasta ese festival rasteca. Hay un boom, sin embargo, las agrupaciones de la primera ola toman como un receso y empieza a bajar debido a que hay menos conciertos de las bandas fundadoras. Es cuando viene la segunda ola, entonces otra vez hay un boom, otra vez las bandas como Monte Bon, como Semillero, como bandas que empiezan a tomar ese mensaje, vuelven a ascender. Hay una serie de festivales internacionales, como lo menciona Raúl. Sin embargo, cuando el punto máximo se había alcanzado con un festival de 20 mil asistentes para recabar arbolitos para un incendio que hubo en el Bosque de la Primavera, es como todo en la vida, llega al clímax y vuelve a cero. No se sabe bien por qué después de este gran éxito se dejaron de hacer esos festivales masivos, volvió abajo el movimiento, sin embargo, la tercera ola empezó a empujar y ahora se da la autogestión. Hay productores independientes que si bien no se dedican al reggae, sí mantienen viva la escena con uno o dos festivales de nivel mundial al año aquí en Guadalajara. Raúl, entonces esto se debe a este descenso, a que las bandas van, dejan de tocar, pero el público está ahí, el público es constante. También no es tan constante porque lo mismo que las bandas paran, porque casi todas las bandas o incluso todas las bandas de Guadalajara son como dice Omar, autogestivas, ninguna ha firmado con una iscara internacional, ¿sabes? Y ha tenido una proyección masiva, entonces mantener una banda así pues cuesta más. Claro. Y como banda y el público también sigue una banda cuando está constantemente presente. Y cuando no puedes tener esa continuidad debido a que tú estás gestando tus propias producciones, etcétera, pues también el movimiento tiene pues ese ritmo, ¿no? De resistencia. Sin embargo, ya ahora la tecnología como que facilita el panorama, ¿no? Para las bandas. Ya no necesariamente, o bueno, de repente muchos ya empiezan a optar por lo independiente que por las grandes disqueras, puesto que la proyección ya la buscas a través de otros medios. Claro, eso es ahora, ¿no? Recién. Y ya estamos, todas las bandas, todos los artistas, no solo de reggae, sino de todos los géneros, ya se están metiendo más por ahí, por internet y generando su propio público y permaneciendo en el gusto del público pues a través de los medios alternativos. Ya no es necesario, como dices, tener una disquera, pero es un, esto también es relativamente nuevo, Ya tiene, digamos, unos 10, 15 años, pero tiene, le falta, le falta todavía. Omar, ¿cómo podrías calificar en este momento el movimiento reggae en Jalisco y sobre todo si existen foros suficientes? Pues mira, en cuanto al oído del público, el escucha ya está maduro, tiene ya dos décadas de exposición al género. Yo creo que la población en Guadalajara está más que madura y más que lista y ávida por esas producciones. Sin embargo, creo que en cuanto a medios, es como dice Raúl, falta un poco la difusión. Espacios como este hacen un gran, gran, gran impacto al difundir lo que se hace en casa porque nosotros somos muy dados a ser solidarios con nuestro producto, con lo que se hace en México y más que con lo que se hace en nuestra ciudad. Sin embargo, falta a veces conocerlo. Creo que está en un momento de una gran oportunidad. Como se dice, no hubo un boom de disqueras, aquí está la oportunidad. Hay muchísimo talento, muchísimas bandas como lo están viendo con propuestas nuevas. Creo que si alguna disquera, algún medio de comunicación se propusiera realmente apoyar a este género, todos ganarían, el público, la cultura y pues el inversionista. Porque además, es un género, Raúl, es un género comercial, se puede comerciar muy fácil, es decir, a la gente le gusta comercializar. Digamos que es fácil de escuchar, es una música principalmente agradable, tiene buen ritmo y... Muchas letras de propuesta además, ¿no? Eso se busca, eso es lo que ha tratado de conservar Montevón, porque fue la primera impresión para mí, llevar ese mensaje a través de la música, una música tan bonita que además es alegre, y te invita a bailar, a pasarla bien. Y bueno, es lo que toda la banda hemos cuidado, llevar ese mensaje de raíz. A lo mejor no llevamos la bandera rasta, pero siempre la hemos respetado. Sin embargo, a nuestro modo, conservamos la esencia del reggae, que en nuestra opinión es el mensaje. O sea, que siempre se mantenga una música pura, que te diga algo, que te toque el corazón, que te diga algo, pues que te llegue. Y eso es de repente característico en este género, ¿no? La letra de propuesta, las letras de buena onda, ¿también hay de protesta o no es así? Sí, tratamos de reflejar lo que vemos en la calle, en la sociedad, de decir lo que no nos parece justo, y también de cantar y decir lo que nos parecería que estuviera mejor, ¿no? Siempre con un sentido honesto, bueno, tratamos de decirlo de la manera más directa, también poética, pero para eso es la música. al final. Pues entonces, un gran panorama en Guadalajara en cuanto a bandas, en cuanto a público, y ojalá ahí pues el boom siga un rato, ¿no? Ahora que dicen que va y viene, mientras... que suba más. Sí, bueno, pues Raúl, un placer haberte tenido en la sala, seguro disfrutaremos más de la música de Montevong en un rato, por lo pronto vamos a un corte, estamos en Ritmos con Historia aquí en Canal 44 de la UDG. Gracias. 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 Gracias.